Música Yo soy Fausto Espinosa Este trabajo en particular es un trabajo independiente Es una idea que venía cocinando desde hace mucho tiempo antes Tuve la oportunidad de llevarlo a cena en Venezuela en una propuesta de calle Música Es un experimento que se llama planta de mandarina Música Las acciones son muy pocas, son muy cotidianas, pero muy ricas Es una apuesta a lo pequeño, una apuesta a lo sencillo, a la belleza de las acciones básicamente Música 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 Les invito a todos para que asistan al Encuentro Internacional de Danza Contemporánea Que organiza la Fundación Teatro Nacional Sucre Música El Quito que queremos Alcaldía Metropolitana Música 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 Música